Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más, que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío Otra noche más, que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Espera, que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha Lo que te tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo con triste pasado Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si ya te dije que yo soy tu mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no estaba solo con triste pasado Te amo, te amo, te amo Ahora se va Porque sus padres decidieron cambiar la escuela para que aprenda más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo adorabas A ti no sé muy fuerte y ya no sobras más Todavía llevo su nombre en mi cuento Para que sepas que yo aún lo estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuento Para que sepas que yo aún lo estoy sufriendo Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otra en mi vida Ahora hay otra en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría Quedada por perdida Con la botella arriba Voy a gritar que ya te olvidé Que ya me liberé Que ya no me importa Mejor que ya no me importa Mejor que entre el arco y la botella arriba Voy a gritar que ya te olvidé Que ya no me interesa Voy a prometerme no recordarte Eh, na, 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 na Baby te quiero, oh, oh Baby te quiero, oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú que me haces soñar, y a las estrellas llegar, con solo pensarte baby Tú que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby El silencio dice más que mil palabras, y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no, te escribo estas líneas, y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo, oh no, no, oh no, no, no Pero nadie te va a amar como yo, oh no, no, oh no, no, no Pero nadie te va a amar como yo, oh no Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer No encuentro la solución, para ver la luz otra vez No entiendo en qué te fallé, cuánto tiempo debo esperar Solo dame una razón, para poderte olvidar Que eres tú, el que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tú, el que supo enseñarme a cómo amar en la cama Eres tú, el que pasa por mis venas Ya no aguanto esta condena de esperarte Y no sé si volverás No castigues este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad Aún recuerda los momentos de pasión El vivir por una sola razón Si en el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática Que la rumba de esta abuela Contigo morena A Santo Domingo Que te llevo yo Es para mí la locura automática 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 Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Al santo domingo Que te llevo yo